Vientos huracanados, ahora vamos con... ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con Adolfo Sabín Cravioto, ¿no? Él es subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Maestro Adolfo Sabín Cravioto, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos a sus órdenes. Oye, me llamó mucho la atención que tienen este programa de los útiles escolares. Platícanos un poco de cómo funciona y para cuándo los chiquitines y los papás podrán ir a recoger sus uniformes. Claro, con mucho gusto. Se está entregando, por instrucción del doctor Milaje Mancera, un vale electrónico que nos sirve para comprar útiles y uniformes escolares en esta época que ya sabemos que entran en vacaciones los niños y bueno, pues es el gasto para nosotros los padres de familia. Entonces ya hemos terminado de entregar más de un millón doscientos mil vales para cada uno de los alumnos. ¿Un millón doscientos mil beneficiarios? Sí, tenemos un... ¿Cuánto implica esto en presupuesto? Alrededor de quinientos millones de pesos. Ni más ni menos. Sí. Este vale electrónico puede ser utilizado en más de trece mil comercios que están distribuidos a todo lo largo y ancho de la ciudad. O sea que no tienen que ir con uno que ya hayan pactado un diez por ciento o el diezmo, pueden ir con cualquiera. Ni así es, de ninguna manera. Son desde locales en los pequeños mercados hasta las papelerías de la esquina, la tienda de ropa, hasta las grandes cadenas. Cualquier lugar donde el padre o madre de familia quiera ver y vea un buen precio, ahí es donde lo puede comprar. Muy bien este cambio porque con Marcelo Ebrard, a fuerza tenía que ser con el proveedor, con el franquiciatario, ¿no? Sí, hubo alguna época donde se tenía que comprar solamente en un solo lugar y o también en alguna época se les entregaba, digamos, el uniforme. Y bueno, pues los seres humanos somos muy distintos y nuestros chiquitines, bueno, pues no, no siempre las tallas quedaban. Ahora es donde el padre o la madre pueda encontrar un mejor precio, el lugar donde mejor le parezca. Y bueno, estos vales están ya, ya los tienen en sus manos los padres de familia. Y bueno, ahora lo que procede es activarlos. Hay que activar este vale en la página www.uniformesyutiles.com La repito, www.uniformesyutiles.com a efecto de que podamos darle una personificación a cada uno de estos vales y a partir del día 27 de julio tienen su recurso. Son 360 pesos para los niños de preescolar, 410 pesos para cada uno de los niños de primaria y 450 para los jóvenes que están estudiando en la secundaria, don Eduardo. Pues te voy a decir que enhorabuena, ¿eh? Porque estas cantidades dicen que a caballo dado no se le ve el colmillo, pero ese colmillo está buenísimo, ¿no? 450 pesos o 360 pesos que se den de apoyo, bienvenidos para las familias que en muchos de los casos ganan que 70 pesos diarios, ¿no? Sí, así es, en un gran porcentaje de las personas, de los trabajadores de nuestra ciudad. Entonces sí es un gran apoyo el que está dando el doctor Miguel Ángel Mancera para estos y para todos nuestros niños que están estudiando en las escuelas de educación básica de la ciudad. En todas las escuelas son todos los niños, no importa dónde vivan, con que estén inscritos en alguna escuela de educación de la ciudad, con eso tienen ya su vale. Pues bien, bien hecho, sin lugar a dudas. Y hay que llamar a los padres de familia a que acudan al triple W, ¿no? Sí, pues. ¿Nos repites, por favor, la página? Con mucho gusto, don Eduardo. Es triple W uniformesyútiles.com. Ahí le van a pedir al padre o madre de familia el CURP de su hijo, hay que tenerlo a la mano, y la clave de la escuela donde está inscrito. Excelente, porque eso va a dar muchísima transparencia. Así es, porque así se protegen los datos personales. Solamente el padre de familia va a tener el llamado IDP, es decir, el número confidencial, digamos, de cada uno de sus hijos. Y no importa cuántos niños estén inscritos en las escuelas, estamos trabajando para que a todos ellos se les entregue su vale. Por alguna razón, si algún padre de familia no pudo asistir a las escuelas a donde entregamos los vales, y yo les pediría que en esa misma página hay un link ahí donde pongan el nombre de la escuela donde está inscrito su menor, y ahí le dicen en qué módulo de participación ciudadana se encuentra su vale. Estaremos en los módulos hasta el día 24 de julio, y el día 27, esperemos que todos los niños de la ciudad tengan su vale. Este vale sirve hasta el día 31 de diciembre. Puede comprar el padre o madre todo lo que requiera, puede ser desde una goma, es decir, lo puede hacer varias compras, puede ser gastarse todo el recurso en un solo... Hasta donde les dé, ¿no? Hasta donde les dé, con los 450 o los 360 pesos. Pues muy bien, maestro Adolfo Sabín Cabrioto, realmente yo creo que es una medida que va a contribuir a la transparencia, y no solo a transparentar, sino que los ciudadanos sientan que sus recursos están bien utilizados. Muchísimas gracias, y le vamos a dar seguimiento, ahora que se cumpla con esto de los registros, te vamos a buscar para que nos cuentes cómo quedó el padrón. Muchísimas gracias. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias por la oportunidad. Es el maestro Adolfo Sabín Cabrioto, subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. Vamos a un corte y regresamos.